Roberto Morales, del sector panificador, afirma que este lunes hubo un incremento de la materia prima, por lo que producto de esa situación le solicitarán al ministro del MEFIC, Orlando Solorzano, una reunión. Hoy lunes amanecimos con la noticia de que nos incrementaron lo que es la manteca, la grasa blanca, 50 córdobas por caja. Hace un mes habíamos tenido un incremento igual de la misma manteca, otros 50 córdobas. Quiere decir que un mes subió 100 córdobas la manteca, que ocupamos para hacer pan, por ejemplo este tipo de pan. ¿Qué quiere decir eso? Que volvemos a absorber más pérdidas, más pérdidas, más pérdidas. Y en el sector panadero, por ejemplo, no tenemos más de dónde agarrar. Ya no podemos hacer más chiquito esto, que está muy pequeño, porque si no ya no va a comer nada el pueblo. Y ya no podemos incrementarle porque no lo van a pagar tampoco. Entonces, seguimos absorbiendo. ¿De qué manera sigue absorbiendo los golpes de la panadería? Dejando de comprar cosas. O sea, ya no adquirís cosas básicas de tu casa, si tú querés, porque ya no percibí dinero. Solo estamos en pérdidas, estamos en saldo rojo. Y hoy, por mi parte, como representante del gremio, lo que yo quisiera es tener una reunión inmediata con el señor Orlando Solorzano del MEFIC, para ver esta problemática, porque está en mano de ellos la solución de esto. Es fácil, es fácil. Primero, tratar de parar un poco, que las alzas sigan siempre constantes. ¿Qué es mensual? Gasolina, ¿qué es la luz? ¿Qué es la materia prima de nosotros? Bueno, casualmente, mañana vamos a ir a dejar un grupo de panaderos de toda Nicaragua, pero ahora se vienen todos los muchachos de diferentes departamentos. Una comisión que va a ir a darle la carta a diferentes sectores, porque son muchos los que tienen que ver en esto. Morales afirma tener expectativas en este fin de año. Ahorita, con lo que viene del aguinaldo y eso, pues esperemos que se mejore un poco, pero la verdad es que no es lo suficiente. No es lo suficiente porque, igual, la gente tiene muchas deudas que pagar, que tarjetas de crédito, que casa, que esto, préstamos personales. Y no necesariamente, que reciba un aguinaldo quiere decir que los van a ir a comprar un montón de pan. Noticias 12, Darlin Teñez.